¡Coplera! 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 Yo soy buena por las buenas Ay, por las buenas Cariñosa, por supuesto No me meta con ninguno El pecar no lo consiento El que peca por su culpa Que se considere muerto El pecar no lo consiento Llanura de mil caminos De mil caminos Aquí firmo mi argumento Con el sello de mi garganta Vengo echándole mi resto Esperando la bonanza Que venga en algún momento Y por eso canto mío Ay, canto mío Desando como un carreto Por aquí voy agua abajo Muy lejos de mi aposento Pa' que mi copla se oiga Está en rincones, es cierto Voy con la diestra de Dios Ay, Dios bendito Sin ningún ensañamiento Ni una queja Ni tristeza Mucho menos un lamento Es la nueva revelación Y aquí les dejo mi acento Sabanas de mi cariño De mi cariño Paraíso que respeto Hoy recuerdo la embestida Era la ilusión Era la ilusión más grande Plasma de mi pensamiento No etapa El amor gigante Leandarte Enlicar Paraíso que respeli